Hola que tal señores de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el ciclo del tiempo le que esté reproduciendo este video primero Y lo más importante es agradecerte, como siempre lo hacemos de manera infinita por tanto tiempo de dar click para ver el contenido de este video que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes Que les traigo en esta ocasión, en este video, bueno, les traigo las nuevas actualizaciones sobre plataformas scam que no están pagando Plataformas que no recomendamos dentro de nuestro canal, ya hemos tenido una breve experiencia en las plataformas que voy a mostrar Y la verdad no me parecieron interesantes, así que señores quédate porque esta información es interesante para ti En caso de que tú también estés generando ingresos de internet y veas estas plataformas, bueno, ya estás advertido de que no serán viables o no serán confiables La primera plataforma que vamos a presentar y esta la catalogamos como scam ya señores, porque, bueno, una razón es que no paga Al momento de que nosotros queremos hacer el pago en esta plataforma nos pide que actualicemos la cuenta Se ganan muy buenos bitcoins aquí, pero bueno, realmente no me quise arriesgar porque para poder cobrar me pide que actualice mi cuenta Así que señores, si ustedes ven esta plataforma que se llama bitcongiveaway.biz, esta plataforma a mí en lo personal no me gustó Así que voy a acceder y al momento que me voy a la sección de pago, aquí está la cantidad que me van a, según eso, redimir Bueno, doy cento y me parece este letrero que me pide que actualice como premium esta cuenta Así que señores, esta plataforma yo no la recomiendo, vamos a ir a las cuentas premium rápidamente Aquí están los planes, esta es la cuenta premium, para poder ser una cuenta premium señores nos piden un millón Bueno, déjenme contar bien, un millón de satoshis, ustedes saben cuánto es un millón de satoshis? Aquí está la cantidad de un millón de satoshis en pesos mexicanos, esto nos da un valor de 3458 pesos Que ya es una grandiosa cantidad o una cantidad generosa para nosotros los mexicanos Y esto es bueno ya nosotros invertir en una plataforma donde la viabilidad o la confianza no está tan al 100% La verdad no es bueno arriesgarlo, así que esta plataforma señores no se la recomiendo Vámonos a la otra, esta plataforma señores yo no tengo una buena experiencia dentro de ella Me creé una cuenta, estuve haciendo el juego, estuve trabajándola Y al momento de yo pedir mi reclamo nunca me llegó Esta plataforma no está pagando o al menos a mí no me pagó Así que Satoshi Labs no es una plataforma recomendable Así que la metemos dentro de la lista negra o SCAM Vámonos a la siguiente plataforma Esta plataforma gente de YouTube, UCBTC también es una de las que entran a la lista negra o SCAM Porque no pagan Además también tiene otros afiliados o otras plataformas donde nosotros podemos reclamar Ethereum Donde nosotros podemos reclamar Bitcoin Cash, Litecoin, Dash y Monero Y el reclamo no es tan bajo, nosotros podemos ir incrementando esos 100.000 Satoshis Que es el mínimo cobro aquí dentro de la plataforma Vamos un poquito rápido y aparte es cada 15 minutos Pero al momento de llegar el pago, esta plataforma me pide que automáticamente yo configure mi pago Para que me llegue en automático Cosa que nunca llegó, se supone que estos pagos son todos los domingos Y nunca me llevó este pago a mi cartera Así que esta es una plataforma Y sus hermanas que están acá abajo señores Todas estas que estoy señalando No están recomendables Al menos yo no la recomiendo No tuve una buena experiencia dentro de esta plataforma Vámonos a la siguiente Bien, seguimos con las plataformas tipo Pauset Gente de YouTube Esta es otra que yo no recomiendo Porque ya reclamé y nunca me llegó mi pago De hecho, al momento de que se conecta a Blockchain Me manda un error Ahorita vamos a entrar para que ustedes lo vean Y al llegar al mínimo de cobro, gente Aquí me aparece este link Que se supone que me va a mandar directamente a Blockchain Pero me manda un error Este pago nunca se efectuó Esta plataforma es un billescam Es una mentira Así que no le recomiendo que la utilicen Se llama CoinEarn.net Esta plataforma no les va a pagar Así que van a perder su tiempo Miren, si yo quiero entrar a este link de Blockchain Me va a marcar un error Y esto no es normal Esta es una hermana que se llama EthereumEarn Parece que es del mismo personaje Que creó esta plataforma de CoinEarn Así que señores, esto es un verdadero scam Una mentira Así que no la utilicen cuando ustedes se la encuentren por ahí Esta plataforma se llama BitcoinAdPro Y se supone que nosotros podemos generar ingresos de manera gratuita Pero al momento de yo pedir mi pago Que llegué al mínimo de cobro Estuve esperando este pago Y nunca llegó señores Así que es otra plataforma que no recomiendo En este caso la dejé señores Y mejor opté por buscar diferentes tipos de plataformas Así que esta es otra plataforma Que no recomendamos dentro de nuestro canal Para que tú estés buscando ingresos Esta es una muy parecida Que parece que la creó él mismo Esta se llama BitcoinPTC.top También me di cuenta que la publicidad Que esta plataforma está ofreciendo No es de muy buena calidad Así que a mí en lo personal No me gustó Es otra plataforma que no recomiendo Y la metemos dentro de la lista negra O scam señores Vámonos a la siguiente plataforma Que si usted también ha visto esta plataforma Que se llama BitcoinClicks Esta tampoco es recomendable señores Miren ha crecido 174.932 miembros A mí esta plataforma nunca me pagó Y por eso no la recomiendo Vámonos a la siguiente plataforma Que son bastantes Estuve utilizando la plataforma durante un tiempo Todo iba muy bien Pero de repente un día quise acceder a la plataforma Y ya no pude Porque me decía que mi correo electrónico No era correcto Ni mi contraseña Y entonces quise cambiar la contraseña Tampoco me reconocía mi correo electrónico Y dije bueno me banearon No voy a volver a crear una cuenta ¿Por qué? Porque si esto me lo hicieron Cuando apenas estaba accediendo a la plataforma Y estaba empezando a generar ingresos Una vez que ya empiezas a tener una cuenta más grande Lo más probable es que te vuelvan a banear Yo la dejé Y no se las recomiendo señores Así que ya lo tienen ahí el dato Señores esta plataforma de ClicksCoin Yo la estuve utilizando bastante tiempo Llegué a juntar 70 mil satoshis Y siempre salían con una cosa Aquí ya están detectando un problema Y están pidiendo disculpas Y miren gente de YouTube Aquí está 70 mil satoshis Desde hace 5 meses Esta plataforma tiene un pago conmigo En pendiente Sigue estando en línea ¿Por qué? Porque lo más probable es que Al momento que usted acceda a la plataforma Ve que se ve muy bien Y todo Entonces dice Bueno vamos a invertir Le decimos adiós Esta plataforma es un verdadero scam Es una gran estafa señores Ahora señores Les presento una encuestadora Esta encuestadora se ve muy bien Se ve muy cool De hecho nosotros llegamos A crear una cuenta dentro de la plataforma Y nos van a estar llegando correos Donde nos piden que contestemos encuestas Lo más negativo de esta plataforma Es que te siguen mandando encuestas Aún así no te paguen Aquí ustedes pueden apreciar Que ya tengo un mes Que pedí esta conversión de puntos Pendiente de conversión 20 mil puntos Estos 20 mil puntos Se supone que me iban a dar a mí 20 euros Para poder yo cobrarlos Así que yo les recomiendo Que esta plataforma No la utilicen señores Hay muchas encuestadoras mejores No es recomendable Es un bin scam Es una gran estafa Y ya con esto señores Me voy a despedir Este es el último video Esta plataforma la dejé al final ¿Por qué? Porque tengo sentimientos encontrados Con esta plataforma Es una plataforma que lo personal A mí me gusta mucho Porque ya tiene muchos años en la red Siempre estuvo funcionando Perfectamente Pagando De repente Esta plataforma Me baneó Me cerró mi cuenta Y me vengo a mi sitio web Donde yo ya advertí Aquí Vete ese clic Suspende cuentas Scam Aquí ya puse la imagen Con el scam De hecho el video también ya lo tiene El que tengo en YouTube Todo esto me sucedió Cuando yo quise hacer el reclamo O quise hacer mi pago Automáticamente Me sacaron Me banearon Y me dijeron que yo estaba Haciendo clics ilegales Y pum Ya no pude entrar a la cuenta Primero me llegó una notificación Donde la plataforma Me pedía disculpas Por haber bloqueado mi cuenta Y que esto había sido un error Y fue correcto señores La plataforma me pagó Aquí está la prueba de pago señores De que pude nuevamente Hacer un cobro dentro de la plataforma Señores Esta plataforma Yo le doy luz verde La voy a seguir utilizando De hecho todo esto Que yo puse de scam Y la alerta Que tengo acá Lo voy a borrar Y voy a nuevamente Actualizar este post Dicho esto me despido Muchas gracias por todo Sé que todas estas plataformas Que te he mostrado A ti Te pudieron haber servido de algo Pero miren señores Ya está comprobado Que ninguna de ellas Nos va a pagar Así que no pierdan el tiempo No las utilicen No hagan una cuenta Dentro de ellas Si ustedes tienen una cuenta En la plataforma Piénsensela Para poderla seguir utilizando De hecho Desechenla Y busquen más alternativas En internet Hay diversas Y muy buenas alternativas Donde nosotros Podemos generar ingresos Vía internet Y recuerda Que si te ha gustado Este video Puedes suscribirte A nuestro canal También puedes activar La campanita Para que constantemente Te estén llegando Todas las notificaciones Y todas las actualizaciones Que estamos nosotros Constantemente subiendo A nuestro canal Y también estamos actualizando Esta plataforma De extra monetizate Todo lo vas a encontrar En la descripción del video Como siempre lo hacemos señores Recuerden que siempre En los videos de youtube Cuando yo subio un video Recomendando una plataforma Y esta se vuelve scam Siempre actualizo La miniatura de esta forma Donde les advierto Que es un scam Y cambio el título Aparte en la descripción Del video Dejo de recomendar la plataforma Así que señores Pongan atención A todo esto Así que felices ganancias Con todas las plataformas Que si nos están pagando Que son varias Y usted puede comprobarlo En mi sitio web Y en mi canal Así que nos vemos pronto En el siguiente video Pásala siempre muy bien